Corazón que se va en secreto No estará aquí para ayudar a salir, a salir, hacia el hilo Río de todos nuestros días Y es que había una vez, una guía definitiva Y es que había una vez, un ser humano al fin Un dulzor, un temor, un escape del alma Y es que había una vez, un ser humano al fin Y siempre sin fin, no esperarán por ti jamás Para ir, para ir, hacia el hilo Río de todos los milagros Y es que había una vez, una escena primitiva Y es que había una vez, un ser humano al fin Un dulzor, un amor, un escape hacia el alma La condición de un amor En estelón, en estelón Se hace la forma de un reloj A correr, a correr, hacia el hilo Y es que había una vez, un ser humano al fin Y es que había una vez, una guía primitiva Y es que había una vez, un ser humano al fin Un dulzor, un temor, un escape hacia el alma Y es que había una vez, un ser humano al fin Y es que había una vez, un ser humano al fin Sepa, yo no puedo dar sombra Paredes enteras de espera en lo mío Oiga, yo no consigo dar sombra Los rayos solares me fuman Al fin, yo no proyecto mi sombra Al fin, yo no existo en la sombra La, 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 la La, 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 la Sepa, yo no vengo con sombra Ustedes son bellos sin mí Envy Yo no existo en la sombra No existo en la sombra Ya no existo en la sombra Y escucharon melodías hasta el fin Ya no más ventanas que hicieron Para parar alguna luz Ya no está el mar Más allá de aquí Vientos no pasan jamás Los vientos ya no pasan jamás Por aquí Ya no están las cosas que se hicieron De las cosas que son Ya no están las calles Ya no están los niños Ni al sol Y yo no está el mar Más allá de aquí Vientos ya no pasan jamás Los vientos ya no pasan jamás Por aquí He perdido el día en que nací en una cinta con la luz de mi cama Y tendré mi nirvana mañana Ponera, ponera, ponera Y ya no pasan jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Nena, tu Dios es infinito ¡Suscríbete! 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 acerco sin llegar tu rostro ya se desdibujo en el nadie de la luz forma total sin sentido decir que aparece al fin cuando más lejos está y tal vez así sean las memorias como sentirte de verdad lo abarcas todo sin estar pues late en mi late en mi forma total sin sentido decir que aparece al final cuando más lejos está y tal vez así sean las memorias solo me atrevo a ser en ti si tú eres en mi como siempre lo fue y siempre espero lo será como sentirte de verdad lo abarcas todo sin estar pues late en mi 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 oh 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 Quiero llegar y ya no solo caer Entre las iras de Dios y la maldad de tantos hombres Gente sin luz Alguien me hirió y algo más me hirió Y luego otro también y me quedé super herido Nadie me oyó Llámeme, que alguien pregunte por mí La fiebre es tan alta, la tierra es tan inmensa No tengo ya ningún lugar ¿Dónde está? Y si alguien me ve y no consigo llegar Mi corazón morirá, caerá desecho en la negrura Ven sin mirar Debo llegar, tan solo debo llegar a ti Debo llegar hacia las manos de alguien Que sepa de mi alma, que sepa de mi alma Que sepa que ella no está en mí No, no, no No está en mí Creo en la luz Creo en la luz, es como un busca huellas No desesperes, amor Estoy parado en la sentina Y no, no yo, señor Debo llegar hacia las manos de alguien Que sepa de mi alma, que sepa en mi alma, que sepa que ya no está en mí, mi alma no está, no está más. Mi alma no está, no, no está. Mi alma 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 no está. Gracias por ver el video No voy a hablar de la penumbra Mejor voy a ver si puedo despertar No quiero hablar de tantas cosas Mejor voy a ver si puedo olvidar Mientras se viaja hacia la sal No entiendo ya si es bien o mal Y tengo frío en la penumbra Mientras se viaja hacia mi Yo ya no entiendo si es así vivir Y tengo frío en la penumbra No entiendo ya si es bien o mal Mi alma es un muro que ya no canta Mejor sigo así tratando de mirar No quiero hablar de tantas cosas Mejor voy a ver si puedo descansar Mientras se viaja hacia la sal No entiendo ya si es bien o mal Y tengo sed en la penumbra Y tú te acercas hacia mi Yo ya no entiendo si es así vivir Y tengo sed en la penumbra No entiendo ya si es así vivir Y tú te acercas hacia mi No entiendo ya si es así vivir Gracias por ver el video. Esta es una canción para dormir en el fuego. Esta es una canción para dormir en el fuego. Esta es mi feroz canción para trotar en las aguas. Y esta es mi feroz canción para trotar sobre las aguas. Esta es mi feroz canción. 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 Do you know there wasn't time when the flowers didn't grow from the earth? When even the land didn't come from the sun? It wasn't momentarily. It's so clear. Entre las ruinas que nunca se levantan, nena yo veo tus dedos de mimbre, quiero saber por qué los veo. Todas las flores del sol en el campo, una mañana llora la lluvia, quiero saber por qué la lluvia. ¿Qué? Bajo las vueltas que nunca se detienen. Ven, yo creo que el mundo está listo Quiero saber por qué lo creo No quiero un signo que anule mi alma Solo recuerdo tus dedos de mí Quiero saber por qué recuerdo Entre las ruinas que nunca se levantan Lena, yo veo tus dedos de mí Quiero saber por qué los veo Te, 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 te Te, 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 te Oh, it's so big for this moment That every meeting of my system No sé si no, no sé si no. Deseo que no me escapa. Ante los muros que nunca se disuelven, ven a yo pierdo tus dedos de mi mente. Quiero saber por qué los pierdo. Todas las flores del sol en el campo. Una mañana llora la lluvia. Quiero saber por qué las lloras. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. 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 Yeah Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.